¡Hola! Yo soy Kaeli y... ¡Ay! Y estoy haciendo este video rápido porque quería... Esperen que ahora sí estamos... Quería decirles... Pedirles una disculpa porque sé que he dicho que... Vídeo diario y llevo... Este... Llevo... El domingo no subí y no he subido el martes y el hoy miércoles Pero de verdad espero que entiendan un poquito Hacer video diario está muy cañón, muy cañón. Aunque han sido videos más... Ligeritos, o sea... Para lograr hacer videos diario porque son muy cañón, pero de verdad no me estoy dando promesía Se los prometí, lo voy a seguir haciendo Pero quiero pedirles una disculpa por estos tres videos que he fallado Pero... Fuera de esos tres videos, diario ha habido video y va a seguir habiendo videos Solo es para decirles eso y que los quiero muchísimo, los amo Gracias por ver los videos Me ven raro aquí Vean, es que... Ah bueno y de verdad No es que no los haya subido porque no... No quiera, no quiera O sea... Tengo hasta yo un buen de cosas grabadas Pero no he podido editar, estoy trabajando Aparte de los blogs Ando trabajando Aunque ustedes no lo crean Pero este... Ahorita... Hoy desde las siete de la mañana Hasta ahorita que son las... Once de la noche No, diez de la noche, verdad Tampoco voy a mentir Diez de la noche Estuve trabajando Y ahorita me voy de este lugar Y no voy a tener internet Porque no estoy en México En serio no son pretextos Pero si quería decirles Para que no crean que también me olvido de ustedes ni nada Los amo y desde mañana Va a seguir habiendo videos diarios Así que... Que no crean que me olvido de ustedes ni nada Los amo, espero entiendan Les mando muchísimos besos Y... Así, miren Hoy trabajé aquí Les voy a enseñar tantito aunque sean... Hola Puli otra vez Puli nos preside A dormir Si o no Trabajamos arduamente Uff Uff No saben... Mira, ya estoy así de fuerte Es una chamarra pachoncita Chao Chao Descansa Y... Bye hermoso Y ya Y eso verde de allá es Miranda Y... Y... Y espero... Puedan ver muy pronto Lo que estamos trabajando Porque es algo para ustedes Obviamente Y miren esta pared está bien padre Tienen que verla Chao Muy extraña Y así... Hoy aquí anduve Entonces... Aunque sea un pequeño... Una pequeña placadita Pues se puede, ¿no? Les mando muchísimos besos Tengan muy bonita noche Y... Mañana... Mañana... Eh... Haré todo lo posible Para que haya videos No quiero súper prometerles Pero sí Pasen los videos que ya están Los amooo Mucho, mucho Adiós Mua Jejeje Estoy cansada Cansadísimo Bye Chau 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 Chau